Estás viendo Liga Bedplay de Mayor. Haz parte de los ganadores del Progressive Play. Apuesta desde 500 pesos en tus deportes favoritos y participa por un acumulado de hasta 500 millones de pesos. Bedplay, autoriza con juegos. Para que una revancha sea verdadera necesitas mismos rivales, mismo estadio y jugarse un lugar en la historia. ¡Viva el partido que definirá la primera vuelta olímpica del año! Superliga, partido de vuelta. Tolima Cali, miércoles 23 de febrero a las 7 y 30 de la noche por WinSportsMás y la app WinSportsOnline. Febrero con todo el fútbol colombiano. Liga, torneo, copa, Superliga, liga femenina. Más de 80 partidos por 23.900 pesos el mes los primeros tres meses. Activa ya WinSportsMás con tu operador de televisión. El chupete, Zambrano, el cebollita, Rodríguez, el pirinola, Martínez y el aguacateca amargo del fútbol colombiano. Apóstale al fútbol profesional colombiano en la casa de apuestas con más power de Colombia. Autoriza con juegos. ¿Estás buscando un plan pospago al precio justo? En Tigo lo tienes. Ve a una tienda. Y el equipo, ¿cómo durmió en noche? Tomadísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Acción. Coraje. Emoción. Victoria. Juega con los campeones. Apuesta con el acuerdo. Autoriza con juegos. Win más noticias. Lunes a viernes a las 9 y 30 de la noche. Por WinSportsMás y WinSportsOnline.com. Cuando vas a disfrutar de tus partidos favoritos, no quieres complicaciones. Quieres todo ahí. El control, ahí. Tus papitas, ahí. Tu bebida, ahí. Todo ahí, a la mano. Igual que en Codere. Que al registrarte recibes como bono de bienvenida hasta 100 mil pesos. Autoriza con juegos. Autoriza con juegos.